¿Verdad que sí? Ellos saben lo que viene Yo quiero que ya mismo el pastor va a estar aquí Dale la mano a tu hermano y dile a la iglesia Está preñada Y va a amar y va a otra iglesia Ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios Yo veo muchos ministerios de aquí saliendo de la Centroamérica De la iglesia que se den De la iglesia que se den De la Centroamérica Mira, escucha bien Mira, escucha bien Parón Míreme 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 Ay Dios Quítate un zapato Quítate un zapato pastor quítese el zapato, usted quítese el zapato y usted quítese el zapato y usted quítese el zapato y usted quiere ahora usted se va a poner ese zapato y es